Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Lo hay en su gusto. ¿Qué tal? Del patio, tío! ¡No lo grabes, maricón! No está grabado. Para que vayas aprendiendo. Es una caja de conten? Qué tonto eres... Me las tupo en las piernas. Abre los alos, a ver si sirven, pruébatelos, pruébatelos Pruébatelos Viene uno todo, que raro Que raro Tío, pero enfócale la cara, no la cabeza Ahora se hace que le diga unas palabras, le diga unas palabras de agradecimiento, tío Impresionante Pero no me jodas la cámara haciendo la cara, vamos, vamos Queda un poco, venga A ver, pruébatelos, tío Madre mía Pruébatelos A ver como tiras de la boca el piquillo, va No tienes el hueco de Cindy No tienes el hueco de Cindy Me importe A ver si funciona A ver si funciona Pare, loco A ver si funciona A ver si funciona